¡Hola! Hoy quiero compartirles cómo hice el reciclado de dos frascos con las técnicas del falso esmerilado y el decoupage para convertirlos en portavelas. Uno tiene forma de farol y el otro un estilo diferente. Les muestro el paso a paso. Este es el frasco de café que voy a utilizar, pero antes voy a limpiar bien la superficie con un algodoncito con alcohol. Para hacer el esmerilado voy a utilizar barniz al agua mate, pero puede ser cualquier tipo de barniz. No voy a echar mucha cantidad porque rinde bastante. Y lo voy a mezclar con un poquito de pintura acrílica blanca o como en este caso la que tengo yo es pintura común de paredes. Y a esta preparación la voy a comenzar a aplicar con una esponjita. Pero no voy a aplicar en la zona de la rosca. Y después voy a dejar secar. Este es el esmerilado que se obtiene. Ustedes pueden ir regulando la intensidad agregando más o menos pintura blanca. Esta es la servilleta que voy a utilizar que la encargué en la tienda online Di Pinto Di Blue. En este caso la voy a recortar con tijera porque no quiero que se noten los bordes cuando reciba la luz por detrás. Ahora voy a hacer el decoupage. Para eso voy a retirar las capas posteriores de la servilleta. Voy a dar vuelta el frasco, lo voy a poner boca abajo y voy a aplicar pegamento escolar extendiéndolo bien en una capa fina y a asentar la servilleta. Después, con el mismo pincel, le voy a ir haciendo estos movimientos del centro hacia los bordes. Y cuando ya esté fija, le voy a agregar más pegamento por encima. Para que no se notara la marca de la gaseosa, le pasé unas pinceladas de esmalte para uñas rojo. Para armar el farolito, lo que voy a hacer es utilizar un pedacito de cinta que voy a pegar de esta manera sobre la tapa más grande y después voy a pegar encima la tapita más pequeña. Y también voy a pegar esta parte con silicona. Para iluminar este farolito, voy a utilizar una vela pilas que voy a colocar de esta manera y voy a hacer girar para enroscar. Le voy a colocar este moñito. Y para disimular un poco y no se note tanto que son tapitas, les voy a poner una cinta dorada tanto a la más pequeña de arriba como a la de abajo. A este otro frasco, que ya limpié previamente con alcohol, le voy a colocar cinta de papel de esta manera. Y también voy a aplicar la misma preparación, pero en este caso sí voy a cubrir la rosca. Y cuando la pintura todavía está húmeda, voy a retirar la cinta. Para hacer este otro frasco, voy a utilizar este tipo de cintas y la voy a pegar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. También con silicona. Y para completar la decoración, en la boca del frasco, le voy a atar una cinta dorada y un moño. A este frasco le podemos colocar una vela común. Porque el vidrio resiste bastante, pero tengamos en cuenta que lo tenemos que sostener por la base cuando lo manipulemos, porque la parte superior, si la vela está encendida, se calienta mucho. Y este es nuestro trabajo terminado. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así. Nadie se hace grande demostrando lo pequeño que otros pueden ser. Grande es aquel que puede engrandecer a las personas que tiene a su alrededor. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.